Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Con lo caliente del sol que se te metió y no te deja que ir a caminar ¿Quién puede parar de eso que al bailarte controla tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y neto te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No me quite ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Yo te juro, para siempre es una locura, por el resto ya vi un lado, y el cual mi cabrera